No aún se desconoce cuánto han invertido las diferentes entidades en el denominado plan sequía. Mientras eso ocurre, el gobierno plantea concesionar fuentes hídricas. Más en el reporte de Adair Concepción. Las instituciones cuentan con presupuesto ya asignado para hacer frente a las afectaciones por el fenómeno del niño. El año pasado, el gobierno aprobó créditos extraordinarios para la atención de este fenómeno climático. A la fecha, se desconoce el porcentaje de ejecución. Que le permitía a esas instituciones utilizar su presupuesto y atender las situaciones de emergencia con celeridad. Esa autorización está vigente todavía, mientras dure el fenómeno del niño, que todavía estamos sintiendo los efectos del mismo. ¿Hay fondos aún para eso? Las instituciones todas tienen sus fondos para hacerle frente a las obligaciones. Y si no las tuvieran, nosotros buscaríamos la forma de apoyarlos. El gobierno del presidente Juan Carlos Varela, para hacer frente a la crisis advertida de agua potable, plantea concesionar fuentes hídricas, en este caso, el lago Bayano. Entonces, nosotros estamos repudiando estas acciones, esta concesión del lago Gatún. Estamos preguntándonos cuáles son los intereses ocultos, a qué grupo se quieren beneficiar, pero además, esta producción de agua, ¿para qué? ¿Y para quiénes? Desde hace meses, ETSA había advertido de la severidad del fenómeno del niño este año. Hoy, autoridades dan impresiones de haber sido tomados por desprevenidos. Adair Concepción, Next Noticias.